Me suena Lover, seguimos platicando con Ricardo, ya nos dijo que a él le gusta bailar, que de aquí vamos a bailar y luego al alberque y demás, pero primero tienes que adivinar todas las canciones que te voy a poner, ¿cómo se llaman? Échamelas, vamos a ver. Ahí te va la primera. Estoy listo. Ay, esos son los españoles, no me acuerdo cómo se llaman. No, yo no, esa época no estaba yo en México. Ay, ajá. Te acuerdo que no me acuerdo. Esa es la sopa de caracol. Sí, ok, siguiente canción. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Esta se llama El sonido del silencio. Ay, esa es la de Bad Namaste, ¿cómo se llama? Dios mío. Vamos a adelantarle para echarte una... Sí, me la sé, espérate. Es la de la culebra, ¿cómo se llama? El día de la fiesta. Ahí va, ahí va. No me acuerdo. La niña fresa, qué estúpido. No, pero estuviste muy cerca, ¿eh? La niña fresa. Me estás poniendo pura de... A ver, este... Tú querías bailar, ¿no? Pues no quería yo bailar esto, pero bueno, está bien. Yo tenía otra cosa. Esta es... Esta es la culebra. Esta sí es la culebra. Bueno, esta es este... Celia Cruz, pero... Sí, señor. Todo aquel que... La vida es un... La vida es un carnaval. Así es. Oye, Ricardo. Qué malo sería yo para los programas de concursos. Pero yo te voy a decir algo, cuando estoy en mi casa, en los programas de concursos me las sé todas. Y ahorita que estoy aquí, no me salen. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Uy, pero adivinaste todas, yo no sé cuál es el problema. Despacito, despacito, pero me salió. Ricardo, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de este gran lugar. Súper. Aquí estamos. La música sigue y ven, esta historia me suena. Sí, la niña me suena.